Sismo en Sonora, se registró un temblor de 5.1 grados al sur de Puerto Peñasco. En las últimas semanas se han reportado numerosos temblores de intensidad baja y moderada en la zona. Las autoridades descartaron riesgo de tsunami. En la madrugada de este domingo 19 de diciembre se registró un temblor de 5.1 grados en Sonora. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, SSN, el epicentro se localizó en aguas del Golfo de California, a 159 kilómetros al sur de Puerto Peñasco, una ciudad costera ubicada en medio del desierto de Altar. El movimiento telúrico ocurrió a las 4.27 y 34 segundos hora del centro de México y tuvo una profundidad de 15 kilómetros. Minutos después del siniestro, la Coordinación Nacional de Protección Civil lanzó un comunicado para informar que se descarta riesgo de tsunami. Con base en la información del sismo magnitud 5. Uno registrado a 159 kilómetros al sur de Puerto Peñasco, Sonora, a las 4.27 horas, el centro de alerta de tsunamis, Almohadilla CAT, de la Secretaría de Marina, CEMAR, confirma la ausencia de variaciones importantes en el nivel del mar. Además, el organismo aseguró que ya están trabajando en coordinación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil y con el Comité Nacional de Emergencias, CNE, para evaluar los daños en la zona. Por el momento, se desconocen reportes de posibles afectaciones o heridos. Cabe destacar que en las últimas 24 horas se han reportado en esa zona del mar de Cortés 14 sismos, de intensidad leve y moderada. El que se produjo a las 4.27 de este madrugada fue el que alcanzó una mayor magnitud, con 5.1 grados. Hasta ahora, todos habían estado por debajo de 4.7 puntos, según recoge el catálogo de sismos del SSN. El de hoy también fue el movimiento telúrico más fuerte que se ha detectado al sur de Puerto Peñasco en lo que va de mes. En las tres primeras semanas de diciembre se contabilizaron 135 temblores, una cifra que todavía está lejos de los 297 sismos que hubo en noviembre. Estas cifras reflejan un incremento en la actividad sísmica de la región, ya que en octubre solo se detectaron 26 sismos, en septiembre fueron 38 y en agosto de 1995. Entonces, los epicentros se situaron en varios lugares de la entidad y no solo al sur de Puerto Peñasco. Tras el siniestro de este domingo, Protección Civil recordó a la población las medidas que deben tomar después de un sismo. No encender cigarrillos o velas hasta asegurarte de que no hay fuga de gas. Utilizar el teléfono solo para emergencias. Revisar las condiciones de la vivienda. Si se detectan grietas inclinadas mayores a 2 milímetros de ancho en los muros, lo mejor es alejarse de esa zona y consultar a especialistas. Estar preparado ante la posibilidad de réplicas. Informarse a través de cuentas oficiales y no propagar rumores. También insistieron en la necesidad de tener siempre preparada una mochila de emergencia con fotocopias de documentos importantes como el acta de nacimiento, corte, escrituras, recibos, etc. Una linterna, una radio, agua, alimentos no perecederos, ropa abrigada, un encendedor o cerillos, un silbato, copia de las llaves de casa, medicinas, cubrebocas, botiquín de primeros auxilios y fotografías de miembros de la familia y mascotas, por si alguno de ellos llegara a extraviarse. Además, Protección Civil Sonora informó que las temperaturas seguirán siendo muy bajas en la entidad, de menos 3 a 0 C, por lo que pidió extremar la precaución y tener cuidado con los aparatos que puedan emitir monóxido de carbono. Protección Civil Sonora